El pego es el pego. 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 Y por las aguas del río se fue el cuerpo del pariente. Y una de las hermanas dice... Quisiste jugar con fuego... Pero no sabes que nosotras... Somos el mismo... Infierno. Por ahí dicen que las noches... Antes que toquen la una... Solo que al galopel quimete... Hablan que sin duda al plan... Se puede ver al pariente... Bajo la luz... De la luna... No. Me separo. El pego es el pego. CC por Antarctica Films Argentina